Punto por Punto Martes 3 de enero, la información más importante es la siguiente. Segundo día de protestas causan desabasto de gasolina en Morelos. Algunos expendedores cerraron por temor a vandalismo, confirmó el líder de la Asociación de Gasolineras, César López Ulloa. Inició mesa de negociación entre gobierno del Estado y transportistas para aumentar la tarifa del transporte colectivo Edmundo Salgado. Autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transportes y transportistas de diferentes partes de la entidad se reunieron esta tarde con la finalidad de llegar a acuerdos sobre un posible incremento a la tarifa mínima debido a los ajustes a la alza de los precios de los combustibles. Jorge Meseguer, secretario de Movilidad y Transporte, acordó en diálogo con los transportistas que se instalara una mesa técnica de revisión sobre el impacto en la tarifa ante el incremento de los combustibles. El titular de esta dependencia estatal destacó que no puede haber diálogo condicionado y se debe defender la economía de la gente que más lo necesita. Por lo tanto, señaló que hay disposición del Ejecutivo Estatal a llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos. Así se vivió el segundo día de la toma del depósito de Pemex en Cuernavaca. El boulevard Cuaunáhuac estuvo también afectado. También en Cuautla se movilizaron los transportistas. Mauro Rivera externó su molestia. Es algo muy triste que va a pegar a todos los bolsillos de todo el pueblo, de todo el país, en que esto siga pasando. Y realmente si esto sigue pasando tenemos que parar al Estado, tenemos que poner un alto ya todo esto. No es que estemos en contra de alguien o que nos caiga mal a alguien, simple y sencillamente es el dolor del pueblo. Tensión en la región sur por la toma de la caseta de cuota intervino la Policía Federal, Perla Aguilar. Por un lapso de más de dos horas, transportistas y ciudadanos de la región sur de Morelos tomaron la caseta de Agüehuetzingo en Puente de Ixtla y dieron paso libre a los automovilistas. Sin embargo, debido a que llegaron elementos de la Policía Federal, se tuvieron que replegar y ocuparon solo dos casetas de cobro. Alrededor de las 13.15 horas se levantó el bloqueo, pero advirtieron que tomarán más acciones como esta, ya que el pueblo está cansado de los abusos del gobierno, ahora con el aumento a la gasolina. El gas LP también subió, cheque los precios. Vendedores tomaron las calles del centro de Cuernavaca por venta de Día de Reyes Magos. Ben Hur, del nuevo grupo sindical, aseguró que pasado el 6 se regresan a sus lugares asignados. Que los compañeros comerciantes semifijos puedan instalarse aquí en la calle de Guerrero, para efecto de que esperaran los reyes a partir de hoy hasta el 6 de enero, y hagan las compras y los pedidos necesarios para que los niños tengan una sonrisa. Hoy a partir de las 6 de la mañana nos estamos instalando 400 comerciantes, un promedio, pero se van a sumar más. Es decir, se suman algunos compañeros de Plaza Lido, de Goyado, Lafayuca, por qué no, y algunos también compañeros que han estado en vía pública y que el año pasado sufrieron alguna repercusión económica y social. Javier Pineda y Andrés Lagunas, le agradecemos su atención, buenas tardes, buen provecho.